Extra, extra, adultos mayores, se adelantan los pagos del próximo año 2024. ¿Cuánto vas a recibir? ¿Cuál es el calendario y las letras en base a la primera letra de tu apellido? Te invito a que participes. Ojo, adultos mayores de 65 y más, adelanta, bienestar, integración de padrones por veda electoral del 2024. La Paz Baja California Sur, considerando el año electoral que se avecina, los padrones de beneficiarios de los apoyos de la Secretaría del Bienestar, deberán quedar definidos durante el mes de noviembre y diciembre 2023. 2023. Esto quiere decir, señor, señora, usted que está viendo este video, estamos en el mes de noviembre, prácticamente en vísperas del mes de diciembre, y de una vez le comento que hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que va a iniciar la veda electoral en el mes de marzo. Por lo tanto, en marzo ya no le van a pagar. ¿Qué va a pasar? Se lo van a entregar ya sea en enero o en febrero. Y no solo un pago, no solo dos, no solo tres, no solo cuatro. Señores, cinco pagos al hilo. ¿Qué va a hacer usted con tanto dinero? Antes de continuar, yo te invito a que te suscribas al canal. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apiétale, te sale una campanita y ponle donde dice todas. No se te olvide regalarme tu like si tú quieres que en el mes de febrero te adelanten estos cinco meses. ¿Cuáles van a ser, Robert? Marzo, abril, mayo y junio. Y te van a pagar el mes de febrero. Son cinco meses, señores. Por lo tanto, para dispersar recursos en los primeros dos meses del 2024. Mucha atención, señores, por favor. Quiero que usted me ponga en la cajita de los comentarios Si ya tiene su tarjeta del Banco del Bienestar o si está próxima a vencerse, evite la pena, el riesgo, el problema de no ir a cobrar porque su tarjeta está vencida. Señores, los invito a que participen. Así lo dio a conocer la delegada de la Secretaría del Bienestar, Janssen Weichelbaum Calderón, quien estará al frente de la dependencia hasta el pasado martes 31 de octubre, ya que presentó su renuncia para buscar ser candidata al Senado de la República por el Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Boró Morena. La funcionaria federal, que este lunes rendió su informe de actividades, comentó, atención, ¿quién se lo dio a conocer? ¿Por qué se está llevando a cabo esta nueva actualización del padrón de adultos mayores? Señores, van a recibir más de 15 mil pesos en un solo mes. Señores, le invito, por favor, que comparta el video. Aquí abajito donde dice compartir, mándeselo al grupo de WhatsApp de la familia, de papá, de mamá, del adulto mayor, de la abuelita, del abuelito, porque esta información la tienen que saber. Señores, se aproxima la veda electoral. Vienen las elecciones, ya están en puerta del 2024 y, por lo tanto, el INE tiene el ojo puesto. No se pueden dar apoyos, no se pueden dar despensas, no se pueden dar pensiones, no se pueden ni siquiera registrar. Señores, por favor, esta información es muy importante. Comentó que por instrucciones de la Presidencia de la República, ¿quién es? El licenciado Andrés Manuel López Obrador. Se ha solicitado a todas las delegaciones, repito, a todas. ¿Esto qué quiere decir? Mucha gente me pregunta, Robert, ¿aplica para todos los estados? Es que fíjate que yo vivo en Puebla, en Veracruz, en Oaxaca, en Monterrey, en Sinaloa, en la Ciudad de México, en el Estado de México, etcétera. Señores, aplica para todo México. Para los 32 estados se van a ir rayados y rayadas a adultos mayores. Se ha solicitado a todas las delegaciones que adelanten, ojo, la integración de sus padrones de beneficiarios. En el mes de noviembre, en el cual te estoy haciendo este video, y a más tardar el próximo mes, diciembre 2023. Oye, Robert, ¿y para qué motivo, razón, circunstancia? Bueno, para ejercer los recursos de enero 2024 y febrero 2024. ¿Por qué? Te lo acabo de mencionar. En marzo inicia la veda y termina la veda electoral por elecciones en junio del 2024. No se vaya, no se le olvide regalarme su like, no se le olvide regalarme su me gusta. Está aquí abajito el pulgar arriba, esa manita que usted está viendo. Ayúdeme, ayúdeme con esa manita para que más gente se entere que efectivamente van a recibir un doble pago por el presidente Andrés Manuel López Obrador. No doble, quíntuple, quíntuple pago de la pensión del bienestar. Aquí abajito donde dice like, la manita apriétale. Porque precisó que por respeto a la veda electoral, a partir de marzo, lo que te decía, ya no se hará ningún pago de los programas. Ya no hay presupuesto, o mejor dicho, ya no hay depósitos, ya no hay entregas de tarjeta, ya no hay registro, ya no hay pagos, ya no hay pensión, ya no hay apoyos. Por eso es muy importante este video, ya que además se iniciará el proceso de entrega-recepción del actual gobierno federal. En este sentido, hizo un llamado a las personas con alguna discapacidad que no han sido incorporados al programa. Hagan la solicitud respectiva, dado que es el único programa nuevo del cual no se tiene una población cautiva. Jansen apuntó que otro nuevo programa que se avecina es el de vivienda, que en este año solo se aplicó en La Paz, pero que en 2024 llegará a otros municipios, excepto Loreto. La todavía delegada del Bienestar detalló que durante los tres años que estuvo al frente de la dependencia, se aplicaron 8,550 millones de pesos en todo el país, producto de las becas y pensiones que se otorgan a diversos sectores de la sociedad. Señores, ¿cuándo van a encontrar este monto de 15,000 pesos depositados en su tarjeta? A partir del mes de febrero. Póngame atención, mire, usted va a recibir, llueve, truene o relampaguee, en el mes de enero, 3,000 pesos. Pero, ¿por qué, Robert? Si eran 6,000, acuérdate que el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que en el próximo año podría. Todavía no es oficial, pero te lo estoy comentando porque, acuérdate que cuando el río suena, es porque agua lleva. Por lo tanto, en el 2024, existe una posibilidad que las pensiones se paguen de manera mensual. Esto quiere decir que si usted cobraba en el 2023, en este periodo, noviembre-diciembre, 4,800, ¿por qué va a cobrar 6,000 pesos en el periodo enero-febrero? Porque ya llegó un aumento del 25%. Por lo tanto, si en enero y febrero le dan 6,000 pesos, divida esos 6,000 pesos entre dos, le toca enero 3,000 pesos y febrero los otros 3,000 pesos, para hacer un total de 6,000 pesos. Pero, como se avecina la veda electoral, repito, llueve, truene o relampaguee, usted en enero recibe 3,000 pesos. Esos nadie se los va a quitar. Absolutamente nadie se los va a quitar. Va a recibir los 3,000 pesos como adulto mayor. Después, en el mes de febrero, va a recibir los 3,000 pesos que le corresponden al mes de febrero, más los depósitos extra, que son 5. ¿Cuáles son? El mes de marzo, el mes de abril, el mes de mayo y el mes de junio. Señores, hagan cuentas. Son 5 meses. Si usted multiplica estos 5 meses por 3,000 pesos en cada uno de ellos, serían 15,000 pesos. Supongamos que se pagara bimestralmente. Enero-febrero, 6,000 pesos. Marzo-abril, 6,000 pesos. Mayo-junio, 6,000 pesos. Si se llegasen a pagar por bimestre, usted recibiría 18,000 pesos. Multiplique los 3 bimestres por 6,000 pesos cada uno. 6 por 3, 18,000 pesos. Señores, soy su servidor y amigo, el licenciado Robert. Espero que le haya quedado claro esta nueva entrega. Y ojo, si usted quiere saber con exactitud el calendario oficial de pago, que estará sacando la misma secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, y la cual seguimos todos los días de noche a sol. Señores, o el presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador, una vez que salga el calendario. Yo le voy a decir cuándo va a acudir con su tarjeta del Banco del Bienestar a cobrar desde 15,000 pesos o hasta 18,000 pesos. Oye, Robert, ¿y cuándo podemos ya verlo finalizado? ¿Cuándo ya es un hecho, ya es oficial, que lo diga la secretaria o el presidente Andrés Manuel López Obrador? Esto va a pasar en próximos días. Por lo tanto, te invito a que te suscribas al canal y que me permitas llevarte la nueva información para que no te quedes fuera de tus 15 o 18,000 pesos que vas a cobrar como adulto mayor. Acuérdate que para las personas con discapacidad también tienen un nuevo aumento y no sabemos cuánto. Aplica también para el programa de Madres Trabajadoras y para todos los becarios. Si tú perteneces a Bien Pesca, Sembrando Vida, la escuela es nuestra, etcétera, bueno, atenta a la información en este canal. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apriétale. Te sale una campanita, ponle donde dice todas, permíteme llevarte información actualizada todos los días para que puedas obtener este gran beneficio. Luego no digas que no te dije, luego no digas que no te enteraste. Si quieres saber el calendario, te invito a que me regales tu like, que me regales tu pulgar arriba, que me regales tu me gusta. Y nos vemos próximamente con una nueva convocatoria. Ahora viene la de Mujeres con Bienestar, que son más de 2,400 pesos por dos meses y que se entrega de edad de 18 años cumplidos hasta 64 años. ¿Verdad que vale la pena suscribirse y dejar tu like? Cuídate. Bye.